La respuesta siempre será sí, no hay alternativa, si la hubiera no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar su superpoderes, igualarse a los demás. La mujer de verde se ha vuelto a poner el traje para rescatarme. Sé que sucederá cuando las balas no reboten y los malos sean más fuertes y volar no sea tan fácil. Y conozca nuestros planes. Si dame una señal, yo buscaré un disfraz. De carnaval encontraremos algo en el desvaz, prometo no estorbar. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo buscaré un disfraz de carnaval Encontraremos algo en el desbar Prometo no estorbar Tú dame una señal Yo buscaré un disfraz de carnaval Encontraremos algo en el desbar Prometo no estorbar ¡No estorbar! Tú dame una señal Yo buscaré un disfraz ¡No estorbar!